¿Qué es el sistema troncalizado? Para áreas donde requieren más de un canal de comunicación, el sistema puede alojar hasta 2000 usuarios y se pueden hacer funciones como mensajería, como rastreo de las unidades o de las terminales a través de software de localización, se pueden deshabilitar los radios a través de los mismos software y se pueden mantener comunicaciones seguras ya que los radios cuentan con encriptación interconstruida, lo que va a permitir que cualquier información que se esté transmitiendo sobre cualquiera de los canales, pues esté protegida y que no sea interferida al aire. Estos sistemas se caracterizan por ser sistemas económicos y podemos empezar con este tipo de equipos a partir de dos canales, estos dos canales se van a intercomunicar y van a darle servicio a tantos usuarios como nosotros vayamos necesitando y podemos ir ingresando más canales mientras nuestra flota de trabajo vaya creciendo. Se pueden incorporar series muy económicas de la línea digital Next Edge o series un tanto más avanzadas y las cuales nos siguen manteniendo un costo bastante accesible y que los usuarios no tengan que desechar sus radios básicos, porque lo único que se hace es un upgrade o se les instala un firmware para que puedan seguir operando dentro de los sistemas ya troncalizados.